El sello musical internacional Arlina presenta A la gran triunfadora en Córdoba Argentina Lucy Santero Por el camino que va En mi pensamiento está Por el camino que va En mi pensamiento está Me tomo una cerveza, luego me tomo la otra Después me acuerdo de ti Luego me pongo a llorar Camina lentamente Pero tu pensamiento corre Porque sigue, sigue soñando con él Por el camino que va En mi pensamiento está Por el camino que va En mi pensamiento está Por el camino que va En mi pensamiento está Por el camino que va En mi pensamiento está Por el camino que va En mi pensamiento está Por el camino que va En mi pensamiento está Por el camino que va En mi pensamiento está Por el camino que va En mi pensamiento está Por el camino que va En mi pensamiento está Por el camino que va En mi pensamiento está Cistera comentó Cada momento está Por el camino que va Es de esta ¡Adi, señora H. en Arachimba! ¡Señora Calamardita, roja, se hizo!